Música Para el Copa Bayron, Pérez Percorrido En Jesús de Otoro, comenzó su camino En el tiempo acá fue, creado y nacido Hombre muy humilde y leal con sus amigos Música Nos dejó su estilo, así comenzó la cosa Y de la pobreza se acompañaba el copa Aunque el café siempre le daba la sombra Dijo que ser pobre se quedaría en la historia Música Salió para el norte, pero su madre llora Él le dice adiós a un que ya humilde señora Cruzó la frontera, pa' comprar sus deberes Quien le echó la mano fue el compañero Pérez Música Como un tibucano no sabe rasgarse Conoce el camino de los inmigrantes Aunque con esfuerzo ha salido adelante Maldito destino que le quitó su padre Música Adora a sus hijos y también a su madre Por eso no para sus labores el compadre Desde niño quiso ser alguien importante Apenas comienza pero hay resultados grandes Música Su pasión las armas y también los caballos Los parís las modas y los carros de daño Washington estado donde está radicando En sus buenas trocas lo mirarán paseando Música Los que lo conocen saben que no es mentira Porque batallando se le enfrentó a la vida Quienes lo critican tal vez es por envidia Gracias a Diosito hoy se hay pa' las tortillas Música Como un tibucano no sabe rasgarse Conoce el camino de los inmigrantes Aunque con esfuerzo ha salido adelante Maldito destino que le quitó su padre Música 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 Música